Más que nunca, me sienta que voy a ser el próximo alcalde de Almería. Lo tengo muy claro después de ver la fuerza de todos nuestros partidos. Porque lo sé y tengo la experiencia como presidente de la Diputación y la fuerza que me han dado siempre todos nuestros alcalde y alcaldesa. Y hoy, más que nunca, Almería necesita un alcalde socialista. Además, quiero darles hoy una noticia. Y es que todo ya está puesto en marcha. Todo el partido está más fuerte y más unido que nunca. Y el camino para la alcaldía se está abriendo cada vez más. Yo sí que os quiero decir, digo porque aparecen encuestas. Encuentras del Partido Popular y que en esas encuestas a los otros no está igual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos votando el pulpo de la gente. Estamos visitando nuestro barrio. Lo más importante es esa fuerza que están transmitiendo a las mujeres y hombres de nuestro barrio. De esos barrios actuales que estamos haciendo referencias en el general presidente de la Junta. Y esa es la mejor encuesta. El calor, la fuerza y el cariño que estoy viviendo. En esas vecinas y vecinas que están viviendo la posibilidad y con toda seguridad de que va de forma menos alcalde y socialista. Estamos visitando todos los barrios. Uno no lo pierde todavía, pero estoy detectando cuáles son las necesidades. cuáles son los problemas y cómo han sido también hoy las desigualdades entre ellos y cómo han sido imputamente inclinados por la gente de la derecha. Barrios que crecen de los envidios básicos y en el mejor caso mantienen únicamente a qué definimos nosotros haciendo cuando gobernamos la alcaldía que estamos alcalde socialista. Pero qué diferente es lo que somos nosotros. Hay personas que se labran el futuro con esfuerzo, mientras que hay otros que se labran el futuro simplemente como se lo encuentran. ¿Qué hubiera venido con eso? Pues mirad, el alcalde y el equipo de gobierno de la derecha del Partido Popular tuvo la suerte de encontrar y en las almas municipales nada más y nada menos que el centro de un millón del terreno. Eso fue fruto del trabajo del gobierno socialista, concretamente de nuestro compañero Santiago Martín Alcabreza, con un consecuente de todo lo que hizo con el desarrollo de los carreros del todo. Lo he dicho anteriormente, nuestro secretario general, presidente de la Junta de Andalucía, pero lo cierto es que nosotros, lo que hoy conocemos como el doyo, era un evento de hectáreas municipales sin ninguna utilidad y fue antes a la realización de la Junta de Andalucía el que se pudiera convertirse en una gran humanización política de este límite. Que sepáis que aquella fuese el lugar de otras la mayor operación financiera que jamás hubiera asombrado un alcalde o una alcaldesa. Pero, tanto en alzada la actualidad que venía, que después de la celebración del 2005 y ya pasados cinco años, este equipo de gobierno hoy tiene 40 millones a plazo fijo. 40 millones a plazo fijo que están muriendo solamente por sus propios intereses cuando realmente la necesidad no tiene lo mejor respectiva de los carreros. ¿Suerte? Pues sí, es el país que suerte. ¿Por qué? Tiene suerte donde además, ese dinero que no tiene la Junta de Andalucía, no han tenido que no tanto porque han tenido 43 millones de euros del gobierno de Zapatero a través de la ley y otros tantos han tenido 10 millones de pagos de la Junta de Andalucía. Pero si no quisiera que se vayan compañeros y compañeras que se han tenido fuertes los puñetos, no lo han tenido de misma manera los compañeros y vecinas. Porque tanto uno como otro, esos fondos estaban destinados para generar empleo. Y no lo han hecho así. Todavía se han centrado y valga la decisión para cargar obras en el centro y para tocar los parámetros. Eso es lo que han hecho ellos. Porque no quieren, no saben hacer las obras y sobre todo el objetivo final que era el poder combatir el desempleo. Ellos solamente se han agregado con la crisis y para así contar más parámetros. Pero no somos solamente esos fondos los que han venido y que han permitido esa transformación de la Junta de Andalucía. Ese país de los gobiernos de España y la Junta de Andalucía, y esto lo saben muy bien los vecinos y vecinos de los monedos, de la Cañada, del Almirán, ya lo saben que pica como compañero también Antonio Ruano, con la Reval 340, todo esto se ha hecho gracias a los gobiernos de Zamanero que hemos emitido 25 millones de euros para hacer ese desdoblamiento. También, y de los fondos de la Junta de Andalucía, independientemente, como decía la Junta de Andalucía, con el cambio de la Junta de Andalucía, se ha cogeritado en la Junta de Andalucía esa decisión que se hace en la Junta de Andalucía, ha sido posible nuestra realización como estamos haciendo en el mercado central, como estamos haciendo la obra también del Ayuntamiento de la Caja Vieja. ¿Y qué deciros? ¿Qué deciros del futuro soterramiento de la Tierra del Trem? Va a soparar una inversión de 244 millones de euros y que va a rendir en una auténtica transformación urbana, parecida a la que su día se produjo en la magnífica Rambla y eso fue gracias a los gobiernos socialistas como también, ya sabéis, a la construcción de la Tierra del Terráneo o el Paseo Marín. Pero el Corpo, también os quiero decir, de la suerte que han tenido, lo digo así de esta manera porque ha sido gracias a que existe el gobierno socialista dentro del gobierno de España, ha sido que hayamos tenido la oportunidad de gozar ahora de un talumba, de un talumba que ha permitido desde la Unión Europea la administración de los campos históricos. A pesar de que en este caso, hoy está gobernando el Partido Popular del Ayuntamiento de Ardenía. Hemos recibido así 14 millones de euros que fueron por entonces llegados cuando nosotros estábamos gobernando el Ayuntamiento de Ardenía y allí era precisamente el doctor ministro por aquello que entonces yo me hizo coger ese dinero, coger ese dinero y llevarlos a ir a su negocio. Por eso, qué distintos que somos. Veréis como me dice el señor presidente, secretario general, que estamos gobernando, lo gobernamos, lo hacemos para todos los ciudadanos, lo hacemos para todos los vecinos y vecinas diferentemente del color político que tenemos. Y somos distintos. Y somos distintos porque además, a pesar de tener esos 40 millones al rato fin, de haber recibido ese dinero de la Unión Europea, de haber recibido ese dinero del gobierno de España y de la Junta Andalía, todo eso nos ha imprimido que nos toman el impuesto de bien sin vuelo. Es decir, la conclusión urbana en unos momentos donde realmente las familias tienen muchas dificultades pensando en cómo pueden llegar a final de la Unión Europea. Por eso, que aquí nos habéis invertido si me decían, llevamos mucho tiempo, compañeros y compañeras, oyendo al complejal de Hacienda la bajada del impuesto de los bienes sin vuelo. Y no creáis que ha sido una cosa singular, porque en absoluto ese mal que el que ha cumplido de la Unión Europea en esa bajada resulta dividido con tres veces igual hoy. Y algunos hemos recibido el impuesto de bienes sin vuelo o próximamente lo que diráis para confirmar que hay una sanidad de nada más, nada menos que de 100 millones de años. El atador está claro y es porque ellos están al menos a los problemas de la gente, a lo que realmente se encuentra en cada uno de las casas, pero sí, en cambio, se encuentra muy preocupado por pagar esa verdadera fortuna que lo están haciendo en todos los lados. ¿Qué diferentes somos? No somos porque hemos podido comprobar el poco respeto que además tiene el máximo responsable del ayuntamiento de la comunidad con los ciudadanos y ciudadanas al decir que si la bicicleta como medio de transporte no llega a implantarse porque los argentinos somos como somos. De verdad, lo que ocurre es que realmente no saben resolver los problemas de la gente y tampoco los problemas de la circulación. Porque, ¿para qué sirve poner en circulación a los luches sin tener en cuenta la necesidad real de lo que ocurre?